Vale, lo de siempre, gente. Voy a abrir un blog de notas, lo tenéis por aquí abajo, iré escribiendo los temas. Importante, a Mora, es que a ver, sí, Mora está con rimas. Mora tiene un copyright fuerte, es decir, voy a intentar subirlo a YouTube, pero ya os digo, ya de ya de ya de ya, que va a saltar el copy a la primera. O sea, tendré que mediar con rimas y directamente no tengo contacto con ellos. O sea, que una de dos, o no lo vais a ver en al menos unas semanas, o directamente no lo vais a ver, ¿vale? O sea, que el que está aquí lo va a ver, y el que no esté aquí, pues se lo va a perder, porque ya os digo ya también que en Twitch, en el bot de Twitch, lo van a silenciar, ¿vale? Así que sois los elegidos para acompañarme en esta magnífica aventura. Lo que iba diciendo, aquí abajo tenéis la caja blanca, ¿vale? Donde iré escribiendo los temas que vayamos escuchando. Es un mini-ranking a primera escucha, ¿vale? Escucharemos un tema, escribo el tema, me escucho el siguiente, que me mola más, lo pongo por arriba, que no, lo pongo por abajo, ¿ok? Los de Fate se desbloquearon los dos. Creo que el de Fate, el de Feliz Cumple Fercho, sigue bloqueado. Me desbloquearon los dos porque con ellos sí que tengo trato, con Universal. Pero rimas, en mi puta vida he hablado con rimas. Por eso me jode tanto con el adio y todo eso, porque es que... O con el disco de Bad Bunny, porque me lo tiran siempre. A ver, que es normal, ¿no? Si no avisas no te lo van a sacar, pero eso. A... Six Smoke, gracias por ese tier 1. Bueno, gente, vamos allá. Os invito a que después de cada tema opinéis, ¿vale? Digáis nota, lo que os parece, tal. ¡Otra cosa! Antes que despegue la moroneta. Bueno, la moroneta suena un poco mal, ¿no? Igual. Te sigo en YGT desde hace tiempo y me hace ilusión poder verte reaccionar a paraíso. Gracias por seguirme en YGT. Te agradezco mucho, Romer Franco y Osan, gracias por ese Prime. Gente, quien quiera suscribirse, que lo haga ahora o calle para siempre. Voy a silenciar las notificaciones, ¿vale? Porque el tema del sub, al ser una canción, se sobrepone y hay gente que le molesta. ¿Vale? Ya entre tema o lo que sea, lo desmuteo. Así que es vuestro momento, antes de zarpar. Turu, 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 turu. A ver. Vamos a lista. Paraíso 2022. Nah, es que ya la intro, tío, ya la intro tiene moods místicos, ¿sabes? De viaje espacial. Anyway, vamos para allá. Vamos, primer tema, bienvenido al paraíso. Hostia, pone bienvenido aquí. Os juro que en Genius pone bienvenida. Bienvenida al paraíso. Who cares? Entre sustancia y alcohol, ya estoy perdiendo la noción. Y quizás sea un error, pero ese culo es una bendición. Bienvenido al paraíso, donde todo se vale. Aquí todo se vale, no hay que pedir perdón. Mucho menos permiso, ojalá que esta noche nunca se acabe. Nunca se acabe. Que guapo haces el tanana nanana. Brr, 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 brr. No, vamos a ver, no hay que pedir perdón. ¡Suscríbete al canal! O sea, el beat te digo que me lo podría llegar a escuchar sin la voz de Mora. O sea, me ha resultado fresco, suena fresco, suena celestial, elevador, me gusta, bien. Vale, pues esto ha sido Bienvenido al Paraíso. Es la intro, la voy a poner porque sí, pero es la intro, ¿vale? Vale. Sonaba un poco hyperpop, ¿no? Y tal. O sea, no sé, tenía como los synths, el bajo, tal, no sé qué, no sé, sonaba guay. Vale, ahora sí que sí, vamos con el primer tema que es domingo de bote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! Este tío tiene una obsesión seria con los culos, eh. Te lo juro, eh. En la intro ha mencionado un culo y ahora tú estás chiquitita, pero lo de atrás está grandote. Ok. Buen beat. Seguimos con dos dedos en beats, eh. Todo lo hicimos bien callao, sin que nadie note. Chiquitita, pero eso allá atrás está grandote. Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote. Y cuando te lo puse aquel domingo de bote. Todo lo hicimos bien callao, sin que nadie note. Chiquitita, pero eso allá atrás está grandote. ¿Te imaginas qué dice? ¿Te imaginas qué dice? ¿Te imaginas qué dice? Ah, chiquitita, pero eso de atrás casi me hunde el bote. Estaría guapo, eh. Sería una buena variación ahí. Aquel domingo de bote. Yo lo hicimos bien callao, sin que nadie note. Chiquitita, pero eso allá atrás está grandote. Ponte pa' mí, mami, que hoy no vinimos a dormir, no. Y lo que hicimos aquel día en Palomino. Si te atreves y te prestas, lo vamos a repetir. Y el trago dice refill. Pa' darte como si te fuera. A mudar pa' allá afuera la... Me molan los detallitos que tiene... A ver, en los últimos temas ya se ha visto bastante, pero... En la intro tenía el entrecortado, que hace el... Antes como del drop. Y ahora ha metido ahí como un efecto ahí de filtro en la voz, que está guapo también. Para acomodar o amoldar más el registro a lo que viene a ser el... Vecino, te escucho con el taladro aún. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mami, que hoy no vinimos a dormir, no. Y lo que hicimos aquel día en Palomino. Si te atreves y te prestas, lo vamos a repetir. Y el trago dice refill. Pa' darte como si te fuera. A mudar pa' allá afuera la arena es tu pasarela. Ese traje baño es mal. Mami, que no te quedas. Te voy a ponerla a brincar. Como si fuese Coachella. Una vuelta en el yesquí. Pa' ver ese bodiquí. ¿Qué dice de Coachella? A mudar pa' allá afuera la arena es tu pasarela. Ese traje baño es mal. Pa' mí, que no te quedas. Te voy a ponerla a brincar. Como si fuese Coachella. Una vuelta en el yesquí. Anuncio. Vale, os espero. Se pone a brincar como si fuera Coachella. He visto a alguien que ha puesto exclamación cascos. No tengo ese comando, pero son los Logitech Pro. No me paga la marca. Ni creo que me vaya a pagar nunca. Pero bueno, te lo recomiendo. Son por el precio que tienen y cómo se escucha está bien. También te digo, cuando tenga dinero me voy a comprar los de los iPods Max. Los cascos inalámbricos de Apple. Voy a hacer las reacciones con eso. La casa por la ventana. Me da igual. La cuenta cero, pero full equip. Me da igual. Me las suda. Tengo que comprarme un montón de cosas, tío. A ver si voy cobrando todo porque... Quiero cambiar el micro. Tengo que comprarme un portátil. Porque el portátil que tengo tiene ya 8 años o así. Tengo que comprarme varias cosas de material, la verdad. Bueno, hay que reinvertir. Tampoco es derrochar, ¿no? Seguimos, gente. ¿Ya estáis? Los plebs. ¿Habéis terminado con el anuncio? ¿Seguimos? Ok. Tienes tu pasarela. Ese traje va a llamar. Mami, ¿qué no te quedas? Te voy a poner a brincar como si fuese guachela. Una vuelta en el jet ski. Pa' ver ese bodiquí. Nos espoteamos donde la última vez te lo metí. Baby, no te prometí. Eso de un final feliz. Hoy te lo quiero dar. Por eso fue que te escribí. El detallito de Mario saltando y pillando unas moneditas. Tienes tu pasarela. Vale, de momento bastante electrónico y shoutout a los beats, a los productores. Tienen muchos detallitos. Pasan muchas cosas en el beat. El tema como tal no me ha sorprendido mucho. Sobre todo he visto por el chat que mucha peña ha entendido la referencia que hacía cuando te he tarareado. Tengo un problema serio con los nombres. A ver, tengo un problema serio con casi todos los nombres de los temas en general. Pero en especial en reggaetón. Porque he escuchado mucho reggaetón pero lo he escuchado en la discoteca. ¿Sabes? En plan trabajando de noche. Entonces muchos títulos ni me los sé. Y a veces me ha pasado que me son tema de pe a pa y no sé ni quién coño canta. A día de hoy, a toro pasado sí, ¿no? Pero el tema cuando va a dropear la melodía a mí me ha recordado a suelta el tema de Jay Wheeler. Que reaccionamos cuando reaccionamos al disco de Jay Wheeler. Que mucha gente lo ha puesto por ahí. Pues me ha sonado a ese tema. Y ese tema ya estaba guapo. Entonces, no sé. Creo que a nivel de beat tiene mucho más trabajo. Está más chulo. Más elaborado. Pero a nivel de vibras, melodías y musicalmente. Me ha dado como el mismo efecto que el tema con Jay Wheeler. En mi opinión. Ah, porque estabais poniendo números random. Ah, vale. Porque alguien ha preguntado la edad que tengo. Tengo 30 años, gente. 30 putos años. Da miedo ya decirlo. Los cumplí antes de ayer, no. El 28 de octubre. Hace nada. O sea que... Cuidado, eh. Cuidado. Que ya tengo unos cuantos a la espalda. Vale. Esto ha sido domingo de bote. Domingo de bote. Jugando con mi... No, gente. No. Que estamos en Twitch. Contenido blanco, hombre. Vale. Vale. Domingo de bote. Esto de momento está así. Domingo de bote y la intro. Vamos con Apá. Que es el famoso feed que ha dado tanto de que hablar con Quevedo. Con nuestro hombre Quevedo. Ayer en la reacción de Punto G. Vale. Que la tenéis en el canal. Me quedé hasta las 4 de la mañana despierto para algo. O sea, ya os la podéis ver. Ya dije que en caso de que saliera el disco de Mora tendríamos dos temas de Quevedo en un mismo día. Vale. No he escuchado absolutamente nada. No he escuchado absolutamente nada. Pero sí que me he comido algún tuit diciendo que Apá es un puto banger y que es mucho mejor que Punto G. No sé. Ahora os diré mi opinión. Por otro lado, tengo que decir que yo no sabía nada del feed. ¿Vale? Sabéis que trato ciertamente con Quevedo. Pero yo no sabía que lo de Mora iba a pasar. Yo simplemente le he dicho. O sea, la única cosa que le he pedido a Quevedo a día de hoy es. Entonces, el día que tú entres en un estudio con Faith, quiero que cuando salgas, lo primero que hagas es llamarme. Y decirme, ha pasado. O una nota de voz y me dices, ha pasado. Ya luego, si quieres, llamas a tus familiares, a tu madre o a quien quieras. Pero el primero, a mí. ¿Vale? Así que, pues eso. Lo de Mora no me enteré. Gente, vamos con Mora y Quevedo a Apá. Let's go. Let's go. Let's go. Tío, ¿no se escucha un poco rara la voz de Quevedo? Como tapada. En plan, que le falta como claridad. Igual es porque quieren darle más prioridad al beat. Puede ser eso. Pero noto como la voz, como que no tiene tanto brillo como de normal, ¿sabes? A ver, Mora porque tiene rollo más voz nasal. Y es su disco, entonces imagino que a nivel de ingeniería está mejor tocado. Pero Quevedo me suena un poco raro, la verdad. Por otro lado, Apá, gente, gente de PR. ¿Hay alguien de PR en la casa? ¿Hay alguien de PR aquí? ¿Tenemos algún, alguien de Puerto Rico? A ver, que nos puede decir lo de Apá. Porque Purrito Apá, ¿no? Debe ser el mismo tipo de Apá. Yo no lo he entendido a la mitad de lo que ha dicho. Yo tampoco, me ha costado, te lo juro. Apá de apartamento. Ok. Y Purrito Apá, ¿qué quiere decir entonces? Apá es apartamento. Ok. Makes sense. ¿Puedes poner subtítulos? Está... Ah, vale. Los automatizados. Furro. Furrito Apá. Apartamento, ¿no? Eso se lo inventó Faith por la cara, ¿no? Es un impostor. Fuera. Exilemoslo de Puerto Rico. Prender el apartamento. Ok. Vale, voy a poner el cacho de Quevedo desde el principio, ¿vale? Con él se aguanta la carne y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GP, esa mía, papá. Yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la carne y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GP, esa mía, papá. Cuando viese con lo leí gracia yo, al fin me escucho en mi plegaria. Vida de artista y tú de universitaria. Tú de PR, pero allá de Canarias. En mi cama te doy una vacante, bebé. Dime si quieres ser mi becaria. Vida de droga, pero todo sí se me ha hecho necesaria. Pa' llegar a mí, a pa' no la hace falta ni jipi. Tío, me dan unos vibes que flipas a Cayo la noche, ¿eh? En plan, como que a la vez se hace raro escuchar a Quevedo en un beat así, pero realmente nació ahí para mucha gente, ¿sabes? Entonces, no sé, pero se me hace raro porque, no sé. Tampoco, es que, mira, el otro día está, estaba viendo, yo qué sé, vídeos antiguos de Quevedo en YouTube para ver cómo iba de visitas y demás. Y veías los comentarios y, te pido perdón por descubrirte con Cayo la noche. En plan, como dando a entender, ¿no? Que lo han conocido por Cayo la noche, pero es mucho más que Cayo la noche. O tiene mucho más talento que Cayo la noche, ¿sabes? No sé, está, estuvo curioso. Sigo diciendo lo de la voz. Lo de la voz me suena un poco raro, tío. Raúl, gracias por ese prime y bienvenido. Y nada, espero que sean muchos más. Cinco meses, que se dice rápido. A ver, Abelcho, ¿qué me dices? Mala fama es top 10. Mira, viniendo de ti, yo no creo ni que haya un tema que se llame mala fama. Ah, pues sí que hay uno, vale. Pues entonces no eres tan mala persona. Está enfadado, Abelcho, porque no he puesto ningún tuit sobre Mora. O sea, me he levantado literal esta mañana y lo primero que he tuiteado ha sido una cosa de Lola Lolita. O sea, ya no le caigo bien. Me va a bloquear o me va a silenciar. Mora fama es mi becaria. Me eres droga, pero todo sí se me ha hecho necesaria. Pa' llegar a mi, a para no la hace falta ni jipi. La quince skinny, mami, en el que ella vive. Ella se prepara en casa, dejó la timidez. Eres la baby con lo que soñaba mi niña. Nadie nega que tú estás bien dura. La curva es marcada, pequeña la cintura. Tienes tatuada, la espalda es una luna. Fuma pa' olvidar ese boquena. Le suma y suma. Los deliveries estos de Quevedo, tío, se le dan demasiado bien, tío. Es rollo, dale guacha, suelta. ¿Sabes? Los cortes, el cómo juega con el beat. Es una de las mejores cosas que hace Quevedo. Y ahí lo vemos. Está bien dura, la curva es marcada, pequeña la cintura. Tienes tatuada, la espalda es una luna. Fuma pa' olvidar ese boquena. Le suma y su marido le espera siempre en casa enfadao. Le pregunta, dime dónde has estado. Y ella no le responde, aunque tiene mi nombre en su mente. Y el polvo tatuado. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega pa' que se... Sí, no, en plan, gente, los subtítulos están tripping. En plan... O sea, dice eso, literalmente, los subtítulos. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el jip y es a mi papa. Y una rica tú siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el jip y es a mi papa. Si el perro está de moda, que no le hablen de bodas. Ella se portó mal y tuve que amarrarla con soga. En la cama se graduó y tuve que ponerle la toga. Dijo que quería algo relax y yo la puse a hacer yoga. A que le pelea llega sola. Mora es un guarro, pero guarro, ¿eh? O sea, las letras de Mora... Ojo, cuidado. Entre los culos. Quería relajarse y la puse a hacer yoga. Es un malvado, ¿eh? O sea, es el típico que te lleva a casa y le dices... Oye, Mora, ¿qué hay en esa habitación? No, no la abras, tal. Y te hace firmar un contrato y luego la abres y es rollo... A 50 sombras de Grey. O sea, tiene pinta de tener una mente bastante malvada. Lo que más me ha cebado de la parte de Quevedo es la parte esa que dice, no sé qué, tiene en la espalda tatuada una luna. Esa parte me ha cebado fuerte, la verdad. Y luego los cambios de delivery ese con los cortes del beat. Eso me ha gustado mucho. Vamos a ver, Mora, qué dice. 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 Vale, cosas. Igual me ha faltado como un momento clímax, ¿sabes? Con un buen drop, hacer rollo un build up, ¿sabes? Subirlo y luego meter un buen drop y tal. Aún así el estribillo creo que es pegadizo. O sea, lo de... O sea, tanto el estribillo a nivel melódico es pegadizo y lo que dice creo que da bastante juego a que se pegue, ¿sabes? Aún así, el que haya dicho por Twitter que le da 20 vueltas a .g se ha fumado 4 carros de cigarritos del bosque, te lo digo. O sea, creo que tienen mucha más fórmula de hate a .g y a la primera ya te pega una buena hostia que esto. Esto es un tema muy lineal, como de fondo, ¿sabes? No hace así el tema. Este es rollo así. Está guapo, ¿sabes? En plan, mola. Pero no pega igual que .g. O al menos para mí. No sé, ¿qué opináis? No, no, obviamente son distintas. No tienen nada que ver. Pero vi ahí gente diciendo... A pa' sí que mola el .g, no sé qué. Y es en plan, bueno, voy a esperar a escuchármelo, ¿sabes? Pero ahora te puedo confirmar oficialmente que eres sordo. No, es broma. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Ves? Es que el estribillo tiene pegada. A ver, sea como sea, de momento es la mejor. Eso no tengo ninguna duda. Eso sí que os lo voy a decir. A ver, también es verdad que yo soy fiel defensor de .g. Yo .g, tío, tengo grandes expectativas con ese tema. O sea, no es un tema ultra de mi agrado. También te voy a decir. Bueno, de hecho, lo dije ahí en la reacción. Para mí el punto fuerte del tema o la parte que más me gusta es el bridge del tema. No es ni el estribillo. Pero me mola, tío. Ese tema creo que tiene lo necesario para que se reproduzca, ¿sabes? O sea, se escuche mucho, me refiero. Porque es corto a la pegada del... En plan, no es como un tema cuadriculado que tiene tal, 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 tal. Es como que tiene tres, cuatro momentos clave y los escuchas una vez. Y si lo quieres volver a escuchar, tienes que darle otra vez al play, ¿sabes? Es como una mini píldora. No sé, veremos. Anyway, vamos con Mora Calentón. Siguiente tema. Tema número cuatro. By the way, la lista va así, como la veis. Voy a escuchar más a Pa que Punto G. También puede ser. Quiere decir... A ver, cuando yo digo que va a sonar, no significa que suene porque sea la mejor o me guste más a mí. Sí, yo intento valorar el oyente medio o lo que suele funcionar a nivel musical, ¿vale? Para que algo se viralice. Y yo te digo que Punto G tiene la fórmula. Ahora bien, ¿me voy a escuchar más Punto G que a Pa? No lo sé. Es lo que os digo. Al final, a mí me pasa, sobre todo, me pasa mucho con los discos de Travis Scott. Yo me acuerdo de la primera vez que escuché Virgin the Trap de Travis Scott. Me quedé un poco... Y a la cuarta vez que me escuché el disco, de mis putos discos favoritos. O sea, incluso te diría que me impactó más que Rodeo en su día, por ejemplo. La música es peculiar como funciona, os lo digo. Me fui puro pa' y me quería quedar Pero me levanté bipolar Con ganas del calentón La tierra que me enseñó a caminar Esa estrella pequeñita Pero que no deja de brillar De aquí quién me va a sacar Mere cabrón No pienso negociar La capital del perreo Eso ya es oficial Y aunque sea enmascarado Hoy salimos a janguear Me voy a desacatar De aquí quién me va a sacar Mere cabrón No pienso negociar La capital del perreo Eso ya es oficial Y aunque sea enmascarado No voy a negociar la capital del perreo O sea, entiendo lo de calentón Es porque se calienta y te lo dice Somos la capital del perreo Creo yo No es que el calentón es perreo A eso ya se me escapa O sea, calentón No sé, me parece raro No lo sé, no lo sé Hay cosas que se me escapan A nivel de jerga Pero si alguien lo sabe O sea, calentón hace referencia A PR en ese sentido Lo del calentón es porque Así se le dice a PR O sea, PR es conocida Como el calentón Vale, ok No, es que como dice lo de desacatado Hoy vamos a salir Un rollo desfase Aunque sea enmascarado Pensad que calentón De me caliento Y te la lío, ¿sabes? Calentón le dicen a PR Vale, pues ya lo sabemos Vosotros no os cortéis, ¿eh? Yo siempre lo digo Cuando reaccionamos a cosas de reggaetón Yo no soy el más entendido de reggaetón Ni de lejos Entonces, todo lo que podáis aportar Para seguir con la dinámica Del canal Que siempre intento aportar cosas Ya sea por mi propio conocimiento O por el del viewer En este caso Que sois vosotros Aportando Me voy a desacatar Hoy saco la Mercedes Y la Loisa Se explota De ficticia Y pa'l casino Del casino pa' la troca El blunt prendí un vueltón Y ella no suelta su copa Me dijo que estaba invicta Y conmigo se fue en coca Ella llega y dicen Wow, ¿qué es esto? Mensaje directo Y le llegó directo Directo A ponerla a gritarle En un par de dialectos Se pone bellaquita Si le pongo efecto Tú y yo Por un champal Tuas amigas Se nos puede unir O nos puede mirar Dale, ponte diabla Y pórtate mal Pórtate mal Tú y yo Por un champal Tuas amigas Se nos puede unir O nos puede mirar Dale, ponte diabla Y pórtate mal Pórtate mal Salió con su tropa Ella al mando La que todo el mundo Está mirando Y un par que hace en fila Pero ella pichando Ese culo lo tiene gastando Se desacata Los jueves Playita y cócteles Enrola y lo peor Dropealo, dropealo No depende Yo me fui acercando Y ella se me pegó Sojo No me lo puedo creer Que mete un puto arte En el drone Es que te lo juro La peña de Twitch Es que está mirando El directo Y está ahora Metemos el anuncio Ahora, tío La madre que me parió Me habéis cortado el momento Estaba ya aquí Ya estaba entrando En la mazmorra de Mora En la mazmorra del desacato Estaba guapo O sea, me estaba dando Lo que quería También te digo Aquí meto un subido En el tema fuerte Y toda el A ver A partir del medio tema Para adelante Igual sí Pero el primer A ver, también es primera escucha Pero os iba a decir que El primer tramo Igual se me ha hecho Un poco cuesta arriba Y esta parte me mola mucho Entonces si me tengo que papar El primer tramo No sé yo Hasta cuándo me lo voy a escuchar Pero Pero bueno Es primera escucha ¿Estamos ya? Va Lo vuelvo a poner Este tema ya había salido Pero es una locura Ah, coño Es el del cover Ese que es como Rojo Rosa Por eso me preguntabas ¿No lo habías escuchado? Pues no lo había escuchado Te lo juro Yo lo último que escuché De Mora Que de hecho lo compartí En En redes Fue el tema que tiene Con Pao Pao El primer tema que sacaron Que era una puta Bueno No es un tema Es un remix de Pao Pao Si mal no recuerdo No lo puedo mirar Dale, ponte a Diablo Y portate mal Portate mal Salió con su tropa Ella el mango La que todo el mundo está mirando Hay un par que hacen fila Pero ella pichando Ese culo lo tiene gastando Se desacata Los jueves Playita y cócteles Enrola y los prende Lo otro depende Yo me fui acercando Y ella se me pegó sola No hice fila Me colé Le rompí la cola Lo que heredó Me lo enseñó Eso y el trap Picasso se lo diseñó Caballanito No se dio cuenta Y se encalló Yo me fui acercando Y ella se me pegó sola No hice fila Me colé Le rompí la cola Lo que heredó Me lo enseñó Eso y el trap Picasso se lo diseñó Caballanito No se dio cuenta Y se encalló Yo creo que Calentón top 1 De momento es el que más Me ha exaltado Sinceramente No se que opináis A ver Imagino que para muchos Estará más abajo Porque lo veis Yo sinceramente No lo había escuchado Sabéis que soy 100% sincero Con eso Y si lo hubiera escuchado Os lo diría Pero que no No me lo había escuchado Entonces Yo lo meto top 1 Fácil El de APA Me ha dejado un poco frío Por varias razones Pero No se Es cuestión de Más escuchas De momento Todos los temas Que llevamos Bastante electrónico Todo No se que va a pasar Si Si hay O sea De momento Es todo como Nuevo sonido Digamos Vale Obviamente Ha hecho temas así Como memorias Y todo eso Pero de momento Es rollo New sound Así como A microdosis Había más Palos distintos Era como mucho más variado De momento Veremos que pasa aquí Vale Vamos con Mora y Pau Pau Justo hablando De la reina de Roma Vamos con Cositas Sinceramente Es uno de los feeds Que le tengo más ganas Pau Pau Si no Bueno Imagino que ahora sí Pero yo la llevo siguiendo Me la recomendó Jude Jude Lane Bueno Jude Lane Que habla mucho con ella Me dijo En plan que se hablan y tal Y me dijo Escúchatela tal Lo hace muy bien No se que Y me mola Me he escuchado varias cosas Y me gusta Y justo cuando saco El remix con Mora Pues me lo escuché Y está guapo Ese tema Ese tema me gustó La verdad Vamos con Mora Pau Pau Cositas Let go Tú te pasas usando Mi mente La tienes de juguete Y yo aquí apostando Que este iba a ser diferente Soy un mazo que está persiguiendo Yo abajo y tú arriba Yo abajo y tú arriba Tú me hiciste cositas que no se olvidan Dime pa' dónde sale hoy Que estoy aburrida Si todavía en tu cama Estoy bienvenida Yo también me imagino Yo abajo y tú arriba Yo abajo y tú arriba O podemos intercambiar Ese bumper lo voy a ponerle a escambiar Saber lo que va a pasar Tu cuerpo voy a repasar Dale ponte en posición Que te lo voy a aplicar Mi mano en tu espalda Así que ve No para, eh Es que no para, eh Tío Acaba de decir Estoy sin protección Está sin protección Pero Dios nos guarda Acaba de decir eso Es un temerario, eh Mona, le da igual todo Se la pela, eh Loco por meterla Tú eres como yo Por eso cuando chingamos Siempre son más de dos Si él supiera todas las veces Que nunca se enteró Dile que no compre flores Que eso ya se pudrió Tú me hiciste cositas Que no se olvidan Voy pa' la calle hoy Por si estás aburrida Si todavía en tu cama Estoy bienvenida Yo también me imagino Yo abajo y tú arriba Vamos a vernos otra vez Pa' refrescar la mente Pero vamos al revés Lo único que me falta De Pau Pau aquí Es que meta Alguna variación loca ¿Sabes? En plan luciendo voz Que tiene muy buena voz Me está molando mucho Este tema, la verdad De momento De mis favoritos Y el estribillo Chulo Haz magia Pau Pau Solo te pido eso Vamos a vernos otra vez Pa' refrescar la mente Pero vamos al revés Pa' ver cómo se siente Hay parking atrás Por si no hay al frente Vamos claro pa' lo oscuro Y sin transparente Estamos conectados Aunque en la disco Nunca hay señal Me tienes dibujando Corazones en el cristal De fin de debote Vamos a hacerlo en el mar Vámonos pa' dentro Y lo bajamos con sol Porque la última vez No fue la última vez Tú me debías algo Y anoche te lo cobré Yo no te pedí un besito Pa' yo te lo robé Y los dos sabemos Lo que pasó después Baby, la última vez No fue la última vez Tú me debías algo Y anoche te lo cobré Yo no te pedí un besito Toma' yo te lo robé Y los dos sabemos Lo que pasó después Es que me hace mucha gracia Tío, porque tira letras Como muy guarras Muy sexuales Y luego lo ves Y no sé, tío Lo veo como Poca cosita, ¿sabes? Ya sabemos que significa Paraíso para Mora Nada, o sea Tú literalmente Vas a casa de Mora Entras en esa habitación Y está en plan No, tal Entra, ponte cómoda Y entras y está todo lleno De fotos de cuenca Por todos los lados Y dices God, cabrón Vale, esto es Esto ha sido cositas Es un tema distinto Yo creo que estaría Lo pondría casi a la par Que Calentón Pero Calentón Tiene más garra Sinceramente Lo voy a meter Top 2 Ah, ah, ah Fit, pao, pao Escriba así Pao, pao O separado Lo vamos a poner Tal como lo pone Ahí De momento Este tema Este tema Ha sido como El más tranquilito O sea Están todos los temas A nivel de beat Y como Clima extenso A nivel de beat Y demás Y este ha sido El primer tema Así como más relajado Creo yo Me gusta Tema digestivo Vale Vale gente Vamos con En la orilla Que ya os he dicho antes Que la Prodo Aquí interviene Aliz Vale Que es el productor De Zetangana Por así decirlo Más conocido Por ser el productor De Zetangana Aunque es artista Él también Y Living Larching Venus Que son productores También de españoles Así que Aparte de la participación De Kevedo Que hemos comentado antes Tenemos a estos dos productores En este track En el track número 6 En la orilla Vamos allá Ah, por cierto No lo he comentado Los visualizers Y tipo y demás Me flipan Me gusta mucho Sobre todo la tipo En plan El cover art El tracklist y todo La letra Me mola mucho Me ha recordado un poco A Flow Enrique ¿Sabes? A Luz Rosa y tal Que últimamente Tira como mucho Por este tipo de En plan Letra más ilustrada ¿Sabes? Me gusta Más handwriting Lo nuestro no pasa de hoy Puedes llegar si quieres A donde estoy Y a tu amiga Dile por favor Que no llame Que quiero escuchar musiquita Mientras te doy Y tú brillas Pero tu corazón Sigue oscuro Quiero hacértelo Como el anterior Nunca pudo A ti te miro a los ojos Yo no disimulo Estoy que te amarro Y pa' PR te mudo Y que tal si lo hacemos En la orilla Pa' mí te ves mejor Cuando el sol te maquilla Esos ojitos tuyos Del color del mar Me tienen delirando Haciendo todo mal Así que dime Si lo hacemos En la orilla Pa' mí te ves mejor Cuando el sol te maquilla Esos ojitos tuyos Del color del mar Me tienen delirando Este tema tiene una pinta De que se va a pinchar En rollo discotecas Así Tiene mucha pinta Remix bueno Cabrón Tiene madera De hacer buenos remixes Esto Esos ojitos tuyos Del color del mar Me tienen delirando Haciendo todo mal Así que dime Si lo hacemos En la orilla Pa' mí te ves mejor Cuando el sol te maquilla Esos ojitos tuyos Del color del mar Me tienen delirando Haciendo todo mal Todo mal Tío estando al lead En la prod Me da unos vibes ¿Cómo se llama? El tema de Zetangana De la fuente Guerrera Se llamaba O ella Ella NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Muy guapo esto, muy guapo esto, este tema de los que más me va a gustar. Suelta del pelo y olvídate por hoy de tus problemas, si eres en la cárcel, yo quiero mi condena, que sea de por vida, mas tú corres por mis venas, ese cuerpito es de aleta, y eso que ni hacer dieta hoy, salió sin corazón, lo metí en una gaveta, pa' mí solos domingos, los lunes vuelve y peca, ponte bonita hoy, bebé que voy de calle, esto no pasa de hoy, puedes llegar si quieres, y a tu amiga por favor dile que no te llames, que quiero escuchar musiquita mientras te doy, ey, y tú brillas pero tu corazón sigue oscuro, quiero hacértelo como el anterior nunca pudo, a ti te miran los ojos, yo no disimulo, estoy que te amarre y pa' PR te mudo, y que tal si lo hacemos, el otro efectillo de entrecortar la voz. La melodía esta es lo mejor del tema. El otro efectillo de entrecortar la voz. La melodía esta es lo mejor del tema. La melodía esta es lo mejor del tema. La melodía esta es lo mejor del tema. Esos ojitos tuyos del color del mar Me tienen delirando haciendo todo mal Todo mal Esto es una locura también Nada Yo creo que hasta ahora Para mí el tema más redondo O sea, no le pongo ni un pero Me ha molado en todos los sentidos El ritmo del tema, el cómo evoluciona El estribillo está guapo, el beat está guapísimo Los efectillos La parte donde ni canta Mora Que pilla la voz, como que la chopea Le mete cuatro efectos y parece que sea beat ¿Sabes? Como si fuera un sample, por así decirlo Obviamente hablando rápido y mal Porque no tengo ni puta idea de producción Pero eso Una cosa no quite la otra Para mí es el tema más redondo hasta ahora ¿Vale? En la orilla Número uno Numes exits Está claro que si no te mola este tipo de música Pues en la orilla puede estar a media tabla Tranquilamente Lo respeto y lo entiendo ¿Vale? Vale, vamos con Mora Y John Chimie Chimie, 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 Chimie Modelito Let go El Demo El Demo John Chimie La Ibi es Demo Tiene su corte igual que yo Ella es bandida, bandida, bandida Y me mora La disco encendía La disco encendía Y ella lucía Nombre de Pilariana Pero hoy se llama Sofía Siempre le da con hacer Eso que no se podía Se tomó una pastillita Así que hasta el otro día Que era una demente Yo lo sabía Que le gustan los bandidos También lo sabía Pero al parecer Nos empezamos a aparecer Si él se vuelve a aparecer Lo manda a desaparecer Y hoy salió a misionar Modelito Y en mi cama Quiero audicionar Se la pegó al gatito Y no fue intencional Si sube foto En bikini Hay paro nacional Na, 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 na Salió a misionar Modelito Y en mi cama Quiero audicionar Se la pegó al gatito Y no fue intencional Si sube foto En bikini Hay paro nacional La, 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 la El Dimo Yo en Chimmy Dima Mora Stamoney Way Glissi Gang Dima ahí Trisi Ah, ah, ah La baby Dimo Bandida, bandida, bandida Quiere salir conmigo escondida Tiene a las de ella También enemiga Se tiran los polis Nos vamos a la huida Ella no tiembla Tiene su golpe Pa' que la defienda Lo que tenemos No habrá quien lo entienda Tengo emeraldas Y belleza en las prendas Game Entra Frozen Sonrio G En toda la la conocen Es OG Chibi Flossing All on me Entra al casa Si es por mi Y nunca anda sola Del grupito Y es la que controla Está con el Dimo En la amiga con Mora Puerto Condado En las motoras Prove mora Y sale a misional Siempre rompiendo Los outfits designer Y si le da con frontial Ella le ronca la muñeca en hielo Y le saque el Audemars Comparten la mole Con besos Y se empiezan a tocar Quieren ser eso y ya Dice saca el Audemars Y el atlip es Audemars Dice Audemars Piguet Bitch Es un pimp Ojo el remix con Eladio Carrión Aquí ya lo visualizo Y sale a misional Siempre rompiendo Los outfits designer Y si le da con frontial Ella le ronca la muñeca en hielo Y le saque el Audemars Comparten la mole Y con besos Se empiezan a tocar Quieren ser eso y ya Y hoy sale a misional Modelito Y en mi cama Quiero audicionar Se la pegó al gatito Y no fue intencional Si sube foto En bikini Hay paro nacional Ey Modelito de revista Pero senda diabla Todo su trambolón del water Le deja pruebe agua Con nadie en los aulas Se metió una rola Y la bajó comadra Sus corrillitos de guaynabo Y se las lleva pa' calma Después pa' la Eloisa Capé El audio con este beat Pega el tema mundial Y yo es que lo visualizo fuerte Con el No sé El delivery O la melodía que tira Ella quiere emisión No sé Me lo imagino ¿Sabes? Con su voz Es el típico flow Que se podría tirar el audio Tranquilamente No disrespect A Young Chim Se la ha sacado O sea De momento se lleva el tema Se metió una rola Y la bajó comadra Sus corrillitos de guaynabo Y se las lleva pa' calma Después pa' la Eloisa Capé en la calma Si la nota me sube Se culo me calma Apaga el celular Pa' que no suene la alarma Hoy se quieren pastillar Pa' que la vaya a martillar La voy a romper La voy a romper como en billar Ella sabe que es ex billar La última vez se creció Y termino a rodillar Y sale a misioner Siempre rompiendo los outfits Designer y se le da con frontial Ella le rompe la muñeca en hielo Y le sale el auto de mal Comparte el amor y comparte Os iba a decir justo lo que acaba de sonar Me falta esto En plan el beat con más tempo Y que cante Young Chimi Me vale como outro Pero yo incluso lo hubiera dejado más largo el tema Y sin la voz sin filtrar En plan que la voz brille Que sea parte del tema Y luego si quieres lo conviertes en outro Lo que sea Me ha faltado eso Voy a decir algo negativo del disco de momento Mora lo encuentro muy Todo el rato en la misma De mismo rollo En plan Mismo tonito de voz Y sobre el mismo tipo de beat Quiero No sé No sé que va a pasar Es que estoy leyendo varios comentarios De lo de microdosis Y sí que es verdad En plan literalmente Puedes pillar varios temas de microdosis En plan Lo que estamos escuchando O lo que hemos escuchado hasta ahora Es como si pillas los temas electrónicos De microdosis Y haces solo un disco de ese vibe ¿Sabes? Porque el sonido En ese sentido es bastante parecido Sí que está mucho más elaborado Está mucho más trabajado Y es otro nivel De ese sonido que teníamos en microdosis Pero Yo ya sabéis que Siempre premio a la variedad Y de momento Está todo bastante lineal Y entendiendo que hay muchos temas ¿Vale? O sea si es un EP de 5 o 6 temas O sea si te haces un De momento Con lo que he escuchado El titular es Paraíso Es el Honestly Nevermind De De Mora Para que me entendáis El último disco de Drake Pues sería una movida así A ver Salvando las distancias Porque creo que el de Drake Está mucho más enfocado A pistas Este es un mix Es más híbrido Pero Eso Pero bueno No vendamos La piel del oso Antes de De cazarlo No sé Por decir algo Y Ser 100% sincero ¿Vale? Igual me equivoco Vale vamos con 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 Mora casualidad ¿Vale? Tema número 8 ¿Cómo vamos de ranking? ¿Me falta alguna? La de Young Chimi La de Young Chimi El tema de Young Chimi Yo creo que estaría Yo creo que le voy a meter Tercero Yo creo que estaría Bien por ahí Bueno lo sé Es que el de cositas Es en plan Más relajado Pero me ha gustado Bastante El de cositas Pero bueno Es que el outro Del tema este Con Young Chimi No sé Yo creo que sí Yo creo que lo meto Tercero Ya luego acabamos De ajustar Pero creo que Tercero está bien Modelito Cuarto Cuarto Sí Tercero Cuarto A ver A mí es que cositas De pao pao Me ha molado Bastante Pero este Me ha sonado Duro también No sé De momento Lo que tengo Claro es esto Modelito Top 4 A ver Vamos a hacer Una cosa Yo creo que sí Creo que se va Cuarto Y os digo El por qué Porque cositas Es el tema Como más relajado Y que más distinto Me ha sonado A todo lo demás Entonces sé Que lo voy a escuchar Más que probablemente Modelito ¿Vale? En la orilla Top 1 Para mí Claro De momento Calentón Muchos lo habrán puesto abajo Ni lo rankearán en el top 3 Pero yo como no lo he escuchado Como para Para mí Como que es nuevo Cositas mola Y modelito Y a ver El tema de Quevedo Está guapo Pero no sé Igual Es lo que pasa Cuando lees tweets Que Haces caso a Peña Que a lo mejor No tiene mucha idea Y te haces unas expectativas Y luego te estampas Y es lo que me ha pasado Yo me quedo con Punto G Aunque no tengan nada que ver Pero al final es Es lo que os digo O sea A nivel de sonido No se aseme O sea No se aleja tanto De otros temas Que hemos escuchado Y creo que hay temas Como que son incluso Más redondos que eso Vale sí Tiene el caché De que está Quevedo Quevedo lo hace bien Y tal Pero No sé Anyway Vamos con el siguiente Tema Vamos con Mora Casualidad ¿A poco se habla De la flexiada Esta de meter Ibiza En vez de Ibiza Se la ha sacado fuerte De ahí And Mora Me raya Que flipas Esto En todos los visualizers Está la tela esta Y me imagino a Spiderman Haciendo así Tío ¿Sabes? No sé Es como muy raro ¿Por qué está ¿Por qué hay la telaraña esta? No lo entiendo Aquí no perdamos más tiempo Que se nos vuelve Si se acaba Decirte lo que quiero Está de más Y si me vuelves a mirar Te voy a besar Las ganas que te tengo No me dejan en paz Y esto de volver a encontrarnos No fue casualidad Decirte lo que quiero Está de más Y si me vuelves a mirar Te voy a tener que besar Las ganas que te tengo No me dejan en paz Y esto de volver a encontrarnos No fue casualidad Eh, eh Indica ¿Qué hacemos? Si eso lo resolvemos Baby Tú me aceleraste Pa' después pisar el freno Serpiente venenosa Soy inmune a tu veneno Compré una casa Caile a ver si contigo le estreno Podemos hacer cosas Que nunca te han hecho Por ti yo me enderezo Y camino derecho Buscándote al acecho Si bebo me confieso Vamos pa'l carro Prende el aire Y tu mano en el techo Hostia Dicho mesar No follar Reformet Reformet mora Lo he pensado También Decirte lo que quiero Está de más Y si me vuelves A mirarte Voy a tener que besar Las ganas que te tengo No me dejan en paz Y esto de volver a encontrarnos No fue casualidad Ayer hablé de ti Pero cruzarme contigo Hoy no me lo esperaba Y si el destino Nos puso aquí No perdamos más tiempo Que se nos vuelve Si se acaba Decirte lo que quiero Está de más Y si me vuelves A mirarte Voy a besar Las ganas que te tengo No me dejan en paz Y esto de volver a encontrarnos No fue casualidad Es que, tío, los acordes Imagino que deben ser los acordes Son similares A lo de suelta De Jay Wheeler Y en la otra En la que hemos reaccionado Al principio En la de En la de Domingo de bote Cataros como hace No A ver ¿Sabes? ¿Sabes? No de volver a encontrarnos No fue casualidad En la de No ¡Suscríbete al canal! No me extraña que lo haya hecho en Ibiza A ver, es que esta me ha molado al principio Porque tenía como vibes más positivos Pero domingo de bote Yo creo que... Es igual, al final voy a buscar el top 3 Lo demás da igual como esté ordenado Vale He leído por ahí Estás a punto de terminarlo, ¿no? Que dan varios temas, macho Yo creo que... No sé por qué me da la sensación que lo mejor está por venir O al menos es lo que quiero pensar Vale, vamos con... Mora de la gueto Airbnb Esperemos La de la gueto está fuerte, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin fallar este hombre Quiero cambio de sonido, ¿vale? Hago un paréntesis Quiero cambio de sonido O sea, no quiero más el electro O más tal Quiero otra cosa, por favor Ese booty parece de gimnasio Que majita pelo lacio Que hay leques a cuna el B&B Que parece un palacio Y la sustancia en las cacho Pa' subir y llegar al espacio Te lo juro que yo no sé de reggaetón Y ahora mismo es lo que me hace más feliz Tío, no necesitaba, tío Ese booty parece de gimnasio Que majita pelo lacio Que hay leques a cuna el B&B Que parece un palacio Y la sustancia en las cacho Pa' subir y llegar al espacio Hoy celebramos Que tu última relación Es un fracaso Trápate encima y siéntelo El feeling tan rolao Dale, préndelo Uh, que quiero perderme en tu interior Pa' hacerte lo mejor que el anterior Trápate encima y siéntelo El feeling tan rolao Dale, préndelo Uh, hoy la noche pide calor Y tú sin ropa, baby, te ves mejor Ey, y mami tú estás tan rica Te quiero pa' mi exclusive Vamos a comernos en el jacuzzi Me eché de travesura Hoy no me hable de music Que no tiene sustancia Pero mami tú sí Te compré un trajecito Pa' que te lo ponga Y te lo quites Antes que te lo ponga Hoy la noche es larga Me echa una redonda, baby Pa' darte como conga Y te compré un trajecito Pa' que te lo ponga Y te lo quites Antes que te lo ponga Hoy la noche es larga Me echa una redonda, baby Pa' darte como conga Trápate encima y siéntelo El feeling tan rolao Dale, préndelo Uh, que quiero perderme en tu interior Pa' hacerte lo mejor Que lo anterior Trápate encima y siéntelo El feeling tan rolao Dale, préndelo Uh, hoy la noche pide calor Y tú sin ropa, baby, te ves mejor Ey, baby, saco un Airbnb Con vista panorámica Pa' que esos movimientos Hoy los pongas en práctica Contigo la bella Que eres automática Me gustan como tú Así problemática Un tramo Con la noche Randy Se hace la santa Pero hoy quiere candy Me pide una de chencho Pero que salga mal Y siempre la quiere adentro Por eso gache la plan B Un tramo Con la noche Randy Se hace la santa Muchas referencias ahí, eh Tío, ayer saqué un puto meme Del chencho Increíble Es que os lo tengo que enseñar, tío O sea Me estuve una hora riendo Te lo prometo O sea No sé cuándo lo voy a utilizar Pero es que Me hizo demasiado Demasiada gracia, tío Os lo tengo que enseñar Lo siento Uh Chencho Corleo God, cabrón Oh, qué risa, tío Estuve como un tonto Riéndome solo ayer Te lo prometo, tío Lo vi en Twitter Y dije Me lo joseo Te lo digo Baby te ve mejor Ey Baby saco un Airbnb Con vista panorámica Pa' que esos movimientos Y los pongas en práctica Contigo la bella Que eres automática Me gustan como tú Así problemática Un tramo Con la noche Randy Se hace la santa Pero hoy quiere candy Me pide una de chencho Pero que salga mal Y siempre la quiere adentro Por eso gache la plan B Un tramo Con la noche Randy Se hace la santa Pero hoy quiere candy Me pide una de chencho Pero que salga mal Y siempre la quiere adentro Por eso gache la plan B Trépate encima y siéntelo El feeling tan rolao Dale, préndelo Uh Que quiero perderme en tu interior Pa' hacerte lo mejor Que el anterior Trépate encima y siéntelo El feeling tan rolao Dale, préndelo Uh Hoy la noche pide calor Y tú sin ropa, baby Te ves mejor Ey Ey Este estribillo creo que es de los que más me ha gustado Y es pegadizo Esto es la discoteca Este es de los temas que en la discoteca Ojo cuidado Que se vienen culo las papá Vale, en la orilla Calentón tal Yo este lo situaría bastante arriba Airbnb me ha gustado A ver, no sé si porque necesitaba un poco de oxígeno Entre tanto Tecno, electro, house Como lo queráis llamar Pero No sé ¿Qué opináis gente? Top 3 A ver, no sé si top 3 Pero Dentro del top 5 está a 100% De momento A ver Yo creo que sí Igual sí, eh Top 3 Me ha molado máscara de Pau Pau Vale, la voy a poner aquí Me voy a mojar No sé Me hacía falta un tema así, eh Te lo digo Porque Estaba entrando ya un poco en bucle Por eso os digo Que también es importante Como Como ordenas Los temas en un disco O sea Nos hemos papado 5 o 6 temas Del mismo mood Yo lo hubiera mezclado un poco más Sinceramente No sé No sé qué pensáis al respecto Vale Vamos con el siguiente tema Tú sabes dónde vivo Aprox, vale Tampoco es 100% accurate En plan Lo he puesto aquí Porque tal Ya luego acabamos de acotar Pero Me ha molado bastante este tema De la geto no falla Sigue sin fallar Le Le añadió sazón a este tema Sinceramente Le suma Vamos con eso Lo que digo Tú sabes dónde vivo Aunque esta vida es corta Aunque esta vida es corta Aunque esta vida es corta Y el amor pasajero Yo te veo y no me importa Mi corazón no es de acero Y tú sabes que me debilita Si, si te tengo cerquita Ey Serán tus ojos, tu boquita O esa carita Que pone siempre Que por cuello Te cojo No para Spiderman, eh De enganchar cosas Tío, qué manía De verdad, para ya Cerquita Ey Serán tus ojos, tu boquita O esa carita Que pone siempre Que por cuello Te cojo Sin tocarte Te mojo Y a la hora que sea Tú se lo llamas Pa' cumplirte lo que deseas Ven, te estoy esperando Tú sabes dónde vivo Baby, yo no tengo vecino Podemos hacer ruido Te estoy esperando Tú sabes dónde vivo Por siempre serás mía Aunque ni te lo digo Ni te lo digo Sé que no te lo digo Sé que no te lo digo Pero Tú le llegas a casa Sin tener que enviar el ping Tu corazón bloqueado Pero yo me... ¿Ves? Esto sí, tío Es que esto es lo habitual de Mora En plan Entiendo Que haya querido meter tantos temas De ese rollo Pero no sé, tío No suena como fresco Como... Vale ¿Sabes? En plan como para... Y tampoco es nada del otro mundo Quiero decir Coño, que hemos escuchado cosas de Mora Tochas Pero no sé Otro tipo de melodías No beats tan recargados O tan intensos No sé Más chill Chileo Al final es el puto paraíso Cabrón O sea No sé si era paraíso O space A las 6 de la mañana De after, cabrón Tú le llegas a casa Sin tener que enviar el ping Tu corazón bloqueado Pero yo me sé el ping Si quieres peleamos Y la cama lo usamos de ring Porque estas putas Las debo en zinc Pero si escribes tú Rápido contesto Caile que la anota Ya está haciendo efecto En hacerte venir Soy experto Búscate una novia Que yo no me molesto Y hacemos de todo Caprichosa Excepto apodo Ponte cómoda Lo que te lo acomodo No soy de escenas en cómodo Ni pulserita en oro Pero me pongo pa' eso Si me haces coro Ey La primera vez que lo puse Pidió rescate La segunda vez Pidió que la remate La tercera buscó a su amiga Pa' que a las dos A la verdad maltrate Ella quería hacer deporte Y otra Está enfermo Está enfermo Está enfermo Este tío Pa' que a las dos Pa' que a las dos a la verdad maltrate Ella quería hacer deporte Y otra es un bate El dispen en casa Ven pa' que te arrebate Me pasa su celular Y se pone en cuatro Pa' que yo la retrate Ven, te estoy esperando Tú sabes dónde vivo Baby, ya no tengo vecinos Podemos hacer ruido Te estoy esperando Tú sabes dónde vivo Por siempre serás mía Aunque ni te lo digo Tío, sería God Ahora que leo lo de Me falta el feed de Jeico Spiderman Tira de la tela de araña Sabe en las puertas Y sale un monigote en 3D Que es Jeico Y empieza a cantar Sería la polla ¿Cómo os quedaríais? Oye, ¿qué os pasa con el Cypher TKM? ¿Estáis faltos de amor o qué pasa? Os abrazo Un abrizo, papá Ok, ok Ok, ok Tú sabes dónde vivo Lo voy a poner Ese por aquí mismo No entra dentro del top 3 Al final lo importante es el top 3 ¿Vale, gente? Es bastante absurdo Hacer un top 10 ultranumerado Porque me da igual O sea, yo quiero tener los tres temas Que más me han removido ¿Sabes? Vale, vamos con Mora, Danny Ocean A Ibiza ¿Vale? Quiero escuchar este tema Tengo muchas ganas Hacerle un shoutout a Danny Ocean Porque me parece Un artista Que tiene Como mucho talento Y Desde Desde reuso Creo que No se ha vuelto a escuchar su nombre Como muy en lo alto Y yo En plan Sacó dos temas En la época de reuso Que tuve en bucle Mucho tiempo Y también shoutout A un chaval Que me ha etiquetado En un TikTok A Un clip de Danny Ocean En la resistencia Diciendo Vale, Cypher Lo que tú digas A ese Pa' ti No, pero sí que es verdad Que lo ves así de primeras Y parezco yo con el pelo suelto Tenemos el mismo tipo de pelo Creo yo Grande, Danny Probablemente era calvo El tío que me ha etiquetado Por eso le daba rabia Vamos con Tú sabes Ay, no Vamos con Danny Ocean A Ibiza Para el que no lo sepa A Ibiza Es la manera O sea Ibiza Obviamente La isla de Ibiza Pero dicho Por Por la gente de allá O en catalán A Ibiza ¿Vale? En Ibizenco Ya, pero si le digo Ibizenco La peña va a flipar Porque le voy a descubrir El melón de que hablan un idioma Que no es el español O el catalán Entonces Step by step Vamos a calmarnos Me jodáis con los putos ads Me cago en Dios Mi tema fab En catalán Sí Autoreacción Qué chill de momento No, sí La verdad que sí Me ha dado tiempo De respirar entre pastilla Y pastilla Porque a nivel musical Es como Yo no tengo ad ¿Escuchaste el álbum De Big Soto? No No me da tiempo Escucharlo todo Yo Voy Intento escuchar Aunque no sea por reacción Pero es que ni así doy Pero es que ni así doy A veces Entonces tengo que dar como prioridad El último disco de Big Soto Me lo escuché Y sé que es bueno y tal Y probablemente este disco También lo sea Pero Al final sigo un poco Lo que la gente pide Y lo que me sale también Porque el de Lit Kill Esta vez Como que no me apetecía mucho Mucha peña lo está preguntando Si lo voy a reaccionar Tal no sé qué Algún tema suelto y demás De Lit Kill así Pero un disco entero Ahora mismo Con todo lo que hay de música Prefiero hacer otras cosas Aparte me pilló en Madrid ¿Ya estáis gente? ¿Estamos listos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Qué guapo el Esto es muy Muy rollo de Ibiza Déjame quitarte Del Vicky la arena Estamos en la parte nudista De la isla sin pena Ya está tío Es que no hace mucha falta Cuando suena un tema Yo sé qué tema es el mejor Y que no tío Es así de claro Ibiza el primero De los que hemos escuchado El mejor O sea No hay nada más fresco En el disco hasta ahora Que la entrada esta De Danny Ocean No lo hay No la busquéis Que no la hay No hay nada más fresco 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 Déjame quitarte Del Vicky la arena Es que al principio del stream De la Belcho Todo el dios estaba con crema 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 Que sabes Y el pavo todo rayado Pero tengo crema en la cara No sé qué Se ha rayado que flipas Ahora entiendo el meme Cuánto ego No tío Cuánto ego no Pero a ver Uno se conoce a sí mismo Yo cuando escucho un tema Sé que me va a gustar O sea no necesito Escucharme un tema entero Para saber Cuál me inspira algo ¿Sabes? Y esto Tal como ha entrado Danny Ocean Es lo más Fresco Que hemos escuchado hasta ahora Buen beat Que eso lo llevamos Escuchando todo el rato Una buena entrada Un buen feed Que de momento Los feeds Han estado ahí Tampoco han sido Ninguna locura No sé Para mí No hace falta mucho más Para saber que Que están Al menos en el top 3 Igual me he calentado En el top 1 Porque luego sale El hijo Bastardo de Mora Con el micro Haciendo ¿Sabes? Pero así de primeras Yo te diría que es top 1 Ya perdí la cuenta Contigo Que hay fácil Y ni me di cuenta Ah, porque se parece a mí La madre Me da chistaco, cabrón Vale, perdona Te perdona Y mi mente el pincel Besos unos cuantos Ya perdí la cuenta Contigo Que hay fácil Y ni me di cuenta No pensarte me cuesta Te quiero completa Yo no quiero una muestra Déjame quitarte del whisky y la arena Estamos en la parte nudista De la isla sin pena Entre el mar de verano Y gomitas de luna llena Nos damos besos al lado Si nos echamos crema 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 Saca la fresa Beba Que yo le echo la crema 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 Beba Se está volviendo un problema Tu bikini flow Crema 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 Y tú sabes cómo es el sistema En la playa nena Crema 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 Me mata tu piel morena Me he acordado a Venezuela Y si decides hacerlo Nadie se entera Tenemos la isla entera Pa' nosotros, bebé Un botecito pa' forma entera El sol caliente, tú en poca tela Así aprovecho, baby Te echarte un poquito Crema 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 Saca la fresa Beba Que yo le echo la crema Crema Lo curioso de este tema Es que está Danny Ocean Pensándose en comer Unas fresas con nata, ¿no? Unas fresas con crema Y Mora ya está pensando Pensando en otro tipo de cremas O sea, el concepto del tema Para los dos era muy distinto Pero ha quedado guay Demos gracias a Dios Que se ha convertido en el mejor tema Hasta ahora Saca la fresa Beba Que yo le echo la crema 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 Se está volviendo un problema Me levanté muy grisa Tarde y abro la cortina Y que lindo aterrecer Y que noche la ayer ¡God! Mi hombre, Danny Estoy brillando igual que tu sonrisa Tu siluete una hora Y mi mente el pensar Muy buen tema Muy guapo el tema Muy muy redondo Y Danny Ocean Para mi de momento el mejor fit De calle Te diría incluso Este tema lo tiene todo Empieza así lentito ¿Vale? El rollo digestivo Para toda la traya que llevamos Melódicamente es bueno ¿Vale? Los dos aportan y tal La entrada de Danny Ocean piquea Ahí ya ves que este tema es distinto Tiene esa parte melódica que engancha tal Te lo tomas con calma Y luego Tiene el factor de discotequeo Que es cuando suelta el Crema Crema Sabes que te lo vuelve como un hit más de pista Luego vuelve a entrar Mora Vuelve con las melodías tal No se Me parece muy muy redondo este tema Se va Para mi claro Merecedor del Top 1 de momento No se que opináis Y luego Lo vuelvo a decir Danny Ocean es buenísimo Desde que lo descubrí con rehuso yo Me parece que tiene un talento de la hostia Lo único que No se por qué No me preguntéis por qué Nunca acaba llegando a mis oídos Lo que saca de música Igual debería prestarle más atención No se si tiene algún tema similar a esto Pero me parece que se la ha sacado fuerte Y como que Que se mueve como Pedro por su casa La verdad En este beat ¿No os parece que queda muy bien la voz El delivery que tira Con el El beat y todo? No se Lo he visto cómodo ¿Sabes? Como si Como que no es la primera vez que lo hace Pegado en Latam en Danny Osea en Latam ahí está pegado pegado ¿Qué? 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 Estáis mal de la cabeza? Vale Vale Vamos con ¿Cómo has estado? Vale, esto Empezado en el stream de Abelcho Antes de que empezara a reaccionar Cuando ha empezado a reaccionar me he pirado Y luego al cabo de un rato He vuelto a entrar y he visto esto Y lo primero que he visto Es Que este visualizer parece un tampón ¿No os lo parece? Spiderman agarrando un tampón en el aire Dirac07 Mi nombre Dirac07 Gracias por el primaso Y bienvenido al stream una vez más Let's go Vale Let's go Desesperado Dedicándote a mis letras Ya llenes cinco libretas Y cada vez que me siento a mirar las olas de ti Me habla el viento Y las mil historias que tengo contigo Se las cuento Pero dime cómo has estado Que ya no te veo ni en la discoteca Todo el mensaje está cerca Y yo aquí desesperado Si es que el disco está de puta madre Lo que está mal ordenado son los temas tío Yo en mi opinión O sea no puede ser que te meta una tralla de 6-7 temas que suenan igual Pilla estos temas que son distintos y los mezclas A no ser que me expliques una vaina de concepto de disco Que la primera parte es cuando me fui de Ibiza y tal Y luego la segunda parte es de resaca en la piscina Comiéndome unas fresas con crema Pues lo entiendo Pero si no no lo entiendo porque ha puesto 6-7 temas del tirón Esto otra vez O sea nada llevamos 10-15 segundos y suena guay ¿Sabes ya? Que ya no te veo ni en la discoteca Por mensaje está cerca y yo aquí desesperado Dedicándote a mis letras Ya llenes 5 libretas Y cada vez que me siento a mirar las olas de ti Me habla el viento y las mil historias que tengo contigo Esto es temazo, esto es temazo del disco también, ya te lo digo yo ¿Cómo has estado? Se va segundo Y dime cómo has estado No, 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 no Cuando se aleje mis sueños sin ti que seré nada Tan mal informada Lo que dijo tu amiga Que me lo diga la cara Está disparando al aire y ya se quedó sin balas Pa' mí que estamos al día La envidia sale cara Tengo todo Me faltas tú No sé qué es lo que tienes tú Que me miras y caigo directamente a la tau Mola mucho cómo evoluciona el beat Porque parte de la idea de al principio Que es como una caja No sé, la típica caja de flamenco O incluso en la de esto de la guitarra En la madera de la guitarra Hacer así Literal Lo he muteado, perdón Pa' mí que estamos al día La envidia sale cara Tengo todo Me faltas tú Tú No sé qué es lo que tienes tú Que me miras y caigo directamente a la tau Me faltas tú Tú No sé qué es lo que tienes tú Que me miras y caigo directamente a la tau Pero dime cómo has estado Que ya no te veo ni en la discoteca Todo el mensaje está cerca Y yo aquí desesperado Dedicándote mis letras Ya llené cinco libretas Y cada vez que me siento a mirar las olas de ti Me habla el viento Y las mil historias que tengo contigo Se las cuento Esto sale en verano Y se viraliza en TikTok Pero no por el baile Sino porque sería el típico tema Me voy a Ibiza, tal La fotito de la islita Comiéndome un heladito con las amigas No sé qué Y pones esto de fondo Literal, eh Un fucking cap Y cada vez que me siento a mirar las olas de ti Me habla el viento Y las mil historias que tengo contigo Se las cuento Nada, está muy guapo ese tema Pero dime cómo has estado, que ya no te veo ni en la discoteca, todo el mensaje está cerca y yo aquí desesperado, dedicándote a mis letras, ya llené cinco libretas. Nada, lo voy a poner top 1, porque creo que este tema va a follar mentes, en plan, no sé, me da la sensación de que no me lo voy a sacar de la cabeza. No sé, es como un tema muy simple, en plan, no tiene como muchas florituras, es como bastante rudimentario o simple, pero cuando la base es buena, tío, es bueno. Y yo lo noto, o sea, le noto madera de eso, sinceramente. Ibiza mola, o sea, mola mucho, pero también lo he puntuado alto en la tesitura de que veníamos de escuchar ese tipo de música, pero igual no me acaba de hacer el peso. Y ese ha sido como el mejor fit en ese momento, una buena ejecución de ese sonido y Danny Ocean que se saca la chorra y se la pone de bufanda, ¿sabes? Por eso lo he puesto primero. Pero, no sé, lo premio como tema simple y bueno a la vez, ¿sabes? No sé, me ha gustado. ¿Empate técnico con el de Ibiza? ¿Con este? A ver, lo tienen poco que ver, pero sí, o sea, de momento son mis dos temas favoritos. ¡Néstor! ¡Joder! Gracias por ese Prime, bienvenido al stream y muchas, muchas gracias por apoyar el canal, de verdad te lo agradezco. ¿Vas a reaccionar al disco de Raúl la semana que viene? Sí, vamos a reaccionar, o sea, de todo lo que queda por salir, lo vamos a reaccionar todo. Si va a estar en YouTube, no lo puedo prometer porque no sé cómo va a ir el tema del copyright, porque está peligroso, ¿vale? Porque, por ejemplo, Eladio también está con rimas y eso sé que si lo llevo a subir a YouTube porque me dejan por copy, va a llevar su tiempo. Porque es enviar mail, que me contesten, que tal, que no sé qué. Pero bueno, Twitch siempre será el refugio donde podemos reaccionar a todo. A todo en directo, en plan, si estás, lo ves y si no te lo pierdes, pero al menos, pues, lo disfrutamos en cierta manera. Y eso, lo compartimos mientras lo escucho, porque al final, para escuchármelo solo, prefiero hacerlo en stream. Nos vemos, tal, y comentamos y eso. Vale, gente, vamos acercándonos al final. Queda mala fama. A Belcho, cuando ha venido, ha dicho que este tema era el mejor, ¿vale? En plan, ha dicho, mala fama, hit. Veremos si sí o si estaba troleando. Confío en el criterio de a Belcho, sinceramente. O sea, me gusta cómo hace las cosas a Belcho porque considero que tiene criterio y se... O sea, dice una cosa y se la suda. En plan, se le cae mierda, le cae mierda. Y yo soy bastante así. Así que vamos a fiarnos del señor a Belcho. La peña le llama a Belcho y no es a Belcho. Es Abel XO, porque el nombre viene de The Weeknd. Pero bueno, no sé, eso es otro tema. Ni de coña. Ahora va a ser una mierda, ¿no? Es que me ha troleado fuerte. A ver. Ojo. Va a entrar Gatubela y ahora está Spiderman. Ahora va a entrar la... Ah, no, sí, sí que está el Spiderman. Está aquí arriba. Tía puto. Gatubela. Yo quería una nena mala Y tú te pusiste pa' eso Empezaste jugando y perdiste Quizá fue culpa de mis besos Cuando tú estabas de ida Ya yo estaba de regreso A veces niego que me gusta Pero borracho siempre lo confieso Y como yo Dime quién Te lo hace así de bien Te llevé De cero a cien Y lo que quiero más Tú lo quieres también Baby, la calle me llama Y yo sigo aquí en tu cama No me pelees por estupideces Si solo nos vemos a veces Sé que tengo mala fama Pero no es pa' tanto drama Mi nombre en todos lados te aparece No podemos verlo hoy que te parece Yo quería una diabla Y tú un nene malo La disco está oscura Así que háblame claro Van par de meses Y ni nos damos falos Ese culo me sale en todos lados Sé que te acuerdas De esa noche en Argentina Que lo hicimos hasta en la cocina Si quieres te canto Pero trépate encima Y usamos la cama de tarima Y si te portas mal Pues yo te maltrato Y te robo Te ves y en la cama Te mato Toda gata fina Tiene su casco Tú y yo somos dos Pero ponte en cuatro Y uff Me fascina tu actitud Esa carita tuya Me pone en el mood De prender el aire Y apagar la luz Y me pides gasolina Pa' ti Tengo el tanque full Y me llama Y yo sigo aquí en tu cama No me lees para que olvides Si solo no me mueves Se que tu mamá la toma No me vuelco tanto No Mi no te lo darás te aparece Yo lo que te parece Lo que te parece Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no lo metería ni en top 5, sinceramente. No lo sé. Y VZFPS, gracias por ese tier 1. Mil gracias por suscribirte y por apoyar el canal. Te lo agradezco mucho. Y no sé si hay alguien más. Y gracias por los follows, chicos y chicas, que no los suelo cantar. Porque si no, como que obstaculizan mucho el ritmo del stream. Pero también se agradecen. Gracias a todos los que estáis por aquí. El otro es como el intro de Stranger Things. Bueno, sí, música así de disco de los 80. Si te escuchas Down FM ya verás que es lo mismo. Pero sí, entiendo la referencia y tienes razón también. Para mí, si escuchas otra vez el de Quevedo, lo subes. Ahora al final lo volvemos a escuchar, ¿vale? Porque sí que es verdad que... Estoy un poco hater. Me lo noto. Vale, mala fama. Yo lo voy a meter... No sé, es que sinceramente no me... El outro te lo destacaría. Pero el tema en cuestión tampoco me ha parecido nada de otro mundo. A manera de ver con mis gustos, ¿vale? Que es muy relativo al final. Sí, yo que sé. Es como si... No me ha gustado... Yo que sé, vas a ver una película de acción, ¿vale? O sea, yo que sé. Vas a ver Transformers. Es un puto peliculón tal. Bueno, es un mal ejemplo porque es una mierda de película por lo general. Pero yo que sé. Vas a ver la película del Señor de los Anillos y no te mola la película de fantasía. Pues si no te mola ya empezamos mal, ¿sabes? Es un peliculón, pero no es de tu tipo. Entonces... I don't know, dude. Vale, gente, vamos con... Y es la última, ¿eh? ¿Qué habilidad? El último tema. A ver qué tal esto. ¿Qué habilidad tiene ya años? ¿Qué habilidad ya ha salido? Es un... El último tema es un remake de una canción suya que sacó hace ya tres o cuatro años. Ok. Buen apunte porque yo no lo sabía. Ya sabéis que este es un canal de cultura también, ¿vale? Y aquí vemos una reproducción moderna, ¿vale? Bastante ochentera a nivel de vibes. Tiene... O sea, es una mezcla entre rollo futurista, ¿vale? Y rollo tipo de carteles de los ochenta con un poco el rollo de Ibiza, ¿vale? El vibe de Ibiza por la fuente, rollo flower, power, trippy, esas movidas. Yo creo que ese es el concepto artístico. Y aquí hace como un guiño al cuadro de la creación de Adán. No se están tocando los dos dedos, pero a mí se me viene eso. Más que nada porque está el foco de luz en el dedo. Así que eso. Ya os podéis ir a dormir todos que ya habéis aprendido algo. La casa vacía, me miro al espejo Buscando entender por qué ahora estás tan lejos Y mientras mentía, yo te seguía el juego Y todo lo que decía me tenía ciego Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Me dejaste solo, el alma vacía Te llevaste todo menos lo que sentías Entraste a mi mente y todo cambiaste Eran fantasías, conmigo jugaste Y yo que no confío en ti confié Y ahora veo que me equivoqué Caí en tu juego y fácil me enredé Por eso sigo aquí esperándote otra vez Y qué habilidad de hacerme Y en realidad es que con las demás Es que con las demás Baby no siento na' Te quiero a ti na' más Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad No, no, no Me niego a pensar que te largaste Tiene como detalles tropical house, tío Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad No, no, no Me niego a pensar que te largaste Después de que en mí dejaste Mil recuerdos que nunca borraste Dime si fue otro si te cansaste De qué tiempo no te di Y ahora que no estás aquí No acepto que te perdí Y todo me recuerda a ti Dime si queda Algún chance pa' vernos Que de tu cuerpo estoy enfermo Tú eres el calor de mi invierno Y no sé si esto que siento por ti ser eterno Baby, qué habilidad de ponerme a pensar Imaginar tu cuerpo sin tocarte te siento Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Aunque... Aunque... Vale, pues ya lo tendríamos Se finir Yo no había escuchado este tema De qué habilidad Así que por eso lo hemos escuchado y demás ¿Queréis que pongamos otra vez la de Quevedo? Y vuelvo a dar mi apunte A ver si cambio un poco de opinión o qué A ver, yo os digo ya de ya Que para mí, claro, el top 3 es este Y lo tengo muy claro De verdad os lo digo Ya os digo No me considero un entendido de reggaetón Igual hay peña que sabe mucho más que yo Y dice objetivamente y tal Esto no sé qué Vale, este es mi top 3 A mí es lo que me ha removido más A nivel de temas Y eso, tampoco os lo toméis a pecho En plan... Yo cuando algo sé O creo que tengo un criterio bastante válido Lo digo A mí el reggaetón ni me viene ni me va Porque es algo que nunca he estado como en profundidad O sea, yo intento ser enciclopedia A nivel de escena de España Y a Argentina y tal Sí, pero sinceramente Rollo reggaetón y tal No tengo tanta retentiva Simplemente porque no escucho mucho reggaetón En mi tiempo libre O sea, el reggaetón es música que disfruto Escucho y tal O sea, pocos temas me llego a escuchar En una playlist, por ejemplo ¿Sabéis? Entonces, pues, simplemente Soy un mero espectador Y quiero que tengáis claro que Mi opinión es como mero espectador Ni como entendido Ni como nada, ¿vale? Lo digo por si hay gente que se ha tirado ya por la ventana O lo que sea Pero al menos Mientras estábamos comentando y tal Y he visto el chat Tampoco es ninguna locura este top 3 ¿No? ¿Cómo lo veis el top 3? ¿Lo veis coherente? ¿Lo veis una locura? No sé ¿Veis algún tema que digáis Buah, esto... No sé qué Te has colado, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Se viene y reacciona ahora el álbum de Drake? No, el álbum de Drake ya lo... Me lo he escuchado Es probable que lo reaccione Pero será la semana que viene En plan, entre semana Porque no doy a todo Y ya sabéis que la música americana Es lo que más escucho Pero no es la prioridad en el canal Al final solo tratamos música hispanohablante ¿Vale? ¿Escuchaste el Claro Sessions de Tiago? No Vale, sí Cosas Antes he leído esto de memorias No me parece que haya un memorias en este álbum A mí me parece eso Que ya hay muchos temas tirados O enfocados en eso En conseguir otro Memorias 2 O hacer otro Banger así Y sí que hay buenas intenciones Pero no creo que ninguno llegue Como... O sea... Mi visión Hablando rápido Y pensando en voz alta Creo que Microdosis O sea, en plan Tuvo una idea Dijo Voy a hacer un tipo O sea, un tema Con estas características Que suenan así, así, así Y el que sacó Lo pegó Y fue una locura Y este hay como 5 intenciones De hacer lo mismo Y ninguna llega a esa magnitud ¿Sabes? En plan como que La última vez lo hice como más Sin querer Y ahora queriendo Creo que no lo ha conseguido ¿Vale? Lo de Reels ahora lo grabaré Cuando chapea stream Ah, gente Voy a escuchar un momento La de Apá otra vez ¿Vale? De Quevedo Y os digo Yo la rescato Siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar Y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana Y conmigo la mata Ya llega fácil Sin el GP Esa amiga Yo la rescato Siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar Y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana Y conmigo la mata Ya llega fácil Sin el GP Esa amiga Tío, es que no sé si son mis cascos Tengo los cascos desenchupados Noto como la voz de Quevedo Como muy comprimida Como muy llana Cuando la voz de Quevedo Tiene como muchos matices Tío, considero yo No sé No me mola como está tratada la voz De Quevedo Entiendo que es para que resalte el beat Imagino Pero No me gusta eso Aquí tira buenos flows Ahora cosas como son Tengo una vacante Tengo una vacante Baby, dime si quieres ser mi becaria Eres droga Pero todo si se me ha hecho necesaria Pa' llegar a mi Apa no la hace falta Ni GP Los 15 skinny Mami En el que ella vive Ella se preparó en casa Dejó la timidez Eres la baby Con lo que soñaba Mi niña Y nadie nega Que esto está bien dura La curva es marcada Pequeña la cintura Tiene tatuada La parda una luna Fuma pa' olvidar Esa baba que no le suma Y su marido le espera Siempre en casa ha enfadado Le pregunta Dime dónde has estado Y ella no le responde Aunque tiene mi nombre En su mente Y el polvo tatuado Esto es cool Y yo la rescato Siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar Y su amiga la tapa Con él se aguanta Las ganas Y conmigo las mata Y yo la rescato Siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar Y su amiga la tapa Con él se aguanta Las ganas Y conmigo las mata Y yo la rescato Y sin el GP Esa es mi papa Si el perre está de moda Que no le ablende Nada, a ver, el tema está bien Lo que no me gusta nada Es que, tío, como que han opacado La voz de Quevedo Con la PRODU No me mola nada la PRODU O sea, el tratado de las voces Y eso Es como que Entiendo eso, ¿no? Que la quieren dejar En un segundo plano Porque para que brille el beat Pero es que se pone No sé, no me transmite En plan, como que está No es robotizada Como que no me transmite Tanto como de normal, ¿sabes? O sea, tú escuchas la voz de Quevedo En si quieren frontear Y cuando entra Es como, coño ¿Qué acaba de pasar? ¿Sabes? Y aquí es como No sé No acaba de brillar De hecho hay un momento Que se nota mucho Que creo que a nivel vocal Está apurando Y la voz aún así suena En el mismo volumen Por así decirlo No sé No me ha gustado eso La verdad Bueno, sea como sea Gente El disco El disco está bien ¿Vale? Pero yo voy a ser crítico Creo que O sea, por el hype que había O sea, la peña se ha calentado Que flipas por Twitter Yo he visto tweets Te lo juro Que en plan Mejor disco del género Bueno, burradas así Cosa que creo que es Fliparse, ¿no? El primer día O horas después De salir el disco Lo que sí que os puedo decir Es que Creo que una de las cagadas Está en poner Los 5 o 6 temas Del mismo mood Seguidos O sea, eso O sea, para Para alguien Que no le mola El rollo este de música Se le va a hacer Bastante cuesta arriba O sea, en plan Si te tienes que escuchar 5 o 6 temas De un género Que no te molan Para llegar a escuchar Perlas como Lo que sé Airbnb O Ibiza O Cómo has estado ¿Sabes? En plan Si tienes que paparte Los 6 o 7 temas Probablemente no llegues Entonces yo creo Que la elección O sea, el orden De cómo están elegidos Los temas En el disco No creo que esté Demasiado bien Pero No sé Más que nada por eso Porque me acuerdo Perfectamente Que a medio disco A media escucha He dicho O sea Da como la sensación De que Al final yo creo Que si pillan los temas Por separado Hay bastantes temas Así Como que no suenan En electrónico ¿Sabes? Pero no sé Creo que microdosis Tiene mucho mejor balance De tipos de temas A mí microdosis Se me hizo súper ameno Y tiene muy buenos temas Y esto Así a primera escucha He hecho de menos Rollo El banger De hecho El tema que más Me ha molado O más Me ha gustado ¿Sabes? En plan Más he dicho Hostia, qué guapo esto Ha sido el tema de Bueno, los que veis aquí Cómo has estado Ibiza Que son temas así Normalitos En plan Tampoco te diría Bueno, el de Ibiza Sí que tiene tal Pero el de cómo has estado Es un tema bastante simple ¿Sabes? No sé Voy a decir Que el balance Del disco Para mí No ha sido Del todo positivo En plan No he salido Ultra cebado Como me esperaba Que saldría Pero bueno Eso ya es opinión Personal No sé qué opináis Yo porque estaba Estaba escuchándolo Si no, no llego A esos temas Cruzcafune superará Este álbum Con el que sacará Bueno, pero Cruzcafune es otra liga En plan Otra liga Otra liga distinta Ni más Ni menos A mí no es Ni decepción Ni 10-10 Yo lo dejaría En un 7 Sinceramente Es que Lo tengo bastante claro En plan No creo que sea Una cuestión De más escuchas Es una cuestión De que no me ha molado El cómo está presentado El tema A nivel de orden De temas ¿Sabes? Creo que te mete ahí Como 7 temas Ultra densos De discoteque O tal No sé qué Y luego te va metiendo Perlitas Y se va descongestionando El disco Y microdosis es Pum Ahora color rosa Ahora color rojo Ahora ¿Sabes? No sé Me pareció mucho más disfrutable En ese sentido Y eso Eso es lo que dice El bruxo También me Me lo esperaba distinto En plan Más chill Por el nombre que tenía Rollo paraíso Tal Me lo imaginaba Mucho más Tranquilito ¿Alguna que creas Que va a ser Hit? A ver Es difícil de decirte Pero No sé si Hit A ver Es que es lo que te digo Yo en reggaetón No sé mucho Pero a mí Las que más duro Me han pegado Han sido esta Ibiza y en la orilla Pero bueno Algún reggaetón Seguro que se va a pegar La de Young Chimi Suena dura También La de Young Chimi También tiene bastantes números De que suene Creo yo Calentón no Porque ya ha salido En plan Si ya no lo ha hecho Ahora ya no lo hará Airbnb Desde la gueto No sé Esto Es lo que me ha gustado Sin dudas Y esto pues Más arriba Más abajo Bueno pero es que Ya no es un Memorias O la inocente Es un Yo que sé Yo ya te digo 2010 A Lindor A mí son temas Que me flipan ¿Sabes? Overall A mí Microdosis Bueno ya no por temas Sino el viaje En plan Todo El orden de los temas El tipo de temas Los moods No sé Me gustó bastante más Y yo he visto gente En Twitter Diciendo que estaban a la par O incluso un poco más paraíso Y me pareció una burrada Decir eso La verdad En la orilla En la orilla está guapo Yo claramente Top 3 esto Vale gente Así que No sé qué opináis Veremos cómo envejece el disco Es muy pronto Tampoco es Nada Sentenciador ¿Sabes? Pueden pasar muchas cosas Pero esa es mi opinión Así a simple Escucha O sea Primera escucha Y yo os digo que Me baso bastante En la primera escucha Pero bueno Obviamente le daré un try No va a ser la última vez Que me escuche este disco ¿Sabes? Pero Eso No va a ser la última